hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ahora mismo me dirijo a entrevistar a una persona y un amigo de aventuras para conocerlo un poco más sobre él de cómo inició siendo un niño lustrador o limpiador de zapatos como lo conocen ustedes en sus países a realizar el sueño americano pasó de limpiar zapatos a realizar el sueño americano muchas personas pensaron que este muchacho no tenía futuro y lo consideraban como un joven de la calle pero esta persona tuvo que pasar numerosos obstáculos y enfrentar momentos difíciles en su lucha por sus sueños como a muchas personas que día a día se levantan para ver para perseguir sus sueños con determinación y valentía en su vida cotidiana así que amigos me dirijo a entrevistar a mi primo himantok que será un compañero de aventuras aquí en este canal y quiero que conozcas un poco de él así que acompáñenos en esta entrevista mis queridos amigos mi nombre es juan toque y este es mundo toque y están decidiste ir a hacer a que dan decidiste ir a ilustrar a los nueve años a los nueve años en qué grado cursados ese tiempo me hace que eso me fui primero creo que primero 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 primaria maria porque yo yo fui la escuela yo ya de grande ya un poquito como con quienes fuiste sea que imagino que no fuiste solo me fuiste con algún grupo de amigos fui con el el bartolo mi vecino me acuerdo con ese muchacho estudiamos allá en pasa y no 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 mentira fue en cuesta del aire mi mamá me voy a meter allá en la escuela el primer grado y luego creo que no no gané mi grado ahí no ganaste y pasaste a san carlos hija no pasé allá en pasajoc en pasajoc creo que a los tercer contenidos cuando estaba en tercer grado me pasé en san carlos hija y así porque yo me acuerdo que estabas estudiando en san carlos hija en cuarto me entré allá me acuerdo ahorita que decía mi mamá para que puedes hablar bien bien en español vete sacarle y es que aparte no podíamos hablar bien el español no sea la madre materna nosotros el quiche si es el dialecto el dialecto quiche pero vos estudias en la primaria pues sea primero primaria segundo tercero pero ya lustraba zapatos y exacto ya a veces y baba y baba más los sábados y domingos inicié no inicié de lunes a viernes inicié nada más de sábado y domingo carnal y ibas a lustrar llevando una caja que pesa como que como una arroba 25 libras no por ahí o unas 10 libras 15 libras 15 libras por ahí caminabas que unos 5 kilómetros para llegar a san carlos hija unos 5 kilómetros creo 4 4 4 5 6 creo no por ahí va porque en la parte que no vivíamos hasta lejos del centro de chivarreto y para ir hasta san carlos ya cruzados una montaña entera si exacto una montaña entera que es de por cierto es bien largo si es bien largo me acuerdo ahorita cruzamos la montaña pues cruzamos el cruzamos ahí o a veces damos vueltas hasta arriba en cuesta te acuerdas o ir allá abajo y yendo ya cuando me compraron bicicleta si si iba allá abajo ya ya no iba arriba pero antes que cuando uno tenía una bicicleta era un lujo para los carnales si era un lujo me acuerdo que mi primera bicicleta costó 60 quetzales carnal a mi primera bicicleta era el felipe mi hermano pues cuando pasó en estados unidos no se mandó me mandó una bicicleta mandó una bicicleta estaba bien bonita la bicicleta así sea por suerte también va tu hermano se fue a los estados unidos y luego le seguiste el paso me imagino sí sí pero carnal o sea después de una etapa de lustre tanta desmadre con los compas como los 15 años que iniciaste a vender como ambulante me fui ayudando de bañil hice muchas cosas no sólo de ayudar de bañil hice fui muy luso pues hice tantas cosas o sea también través de agricultura no voy a sembrar milpa a cosechar a cargar leña exacto lo que salía lo que salía hice de todo provee de todo el trabajo aquí pues pero que más me sorprende fue que fuiste ambulante se llevó cargaba se cargaba la mercadería tenería caminados de casa en casa a ir a recorriendo pueblos ciudades no sí exacto vivaba en los lugares lejos un ejemplo llevaba en civil ya llevaban web web pero civil ya quedan lejos no hay huevo también se sabe ir en carro huevo está como cuatro horas sí sí eso allí si me quedaba de una vez me tardaba un ejemplo sí sí si llevaba cargaba mis cosas en san francisco el alto severado mis cosas lo que necesitaba y y de allí me llevaba me llevaba por dos tres meses allá en el huevo me entiendo así me imagino ser una más cuando miraba mi emergencia se bajaba y lo surtía de vuelta o sea metió otras cosas y así poco a poco vendía las cosas y si de allí me quedaba mucho tiempo vos vendías un poco de tono desde lazos hasta champús y todo 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 clase de todo 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 es dinero y yo yo conocía unos compas allá también de cuesta del aire que también vendían cuando yo vendía en la terminal vendía también vendía blusas en media o sea un puesto y en el mercado también había varios muchachos que también le hacían a la venta de de medicamentos wey naturista y dos vos vendiste esos medicamentos naturista no tanto pero sí empecé a vender suero pues por ejemplo al caserse o sea cosas básicas no no intenté hacer intenté hacerlo pero no 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 le atinaba hablar ahí en los buses porque tienes que ser más experto de eso a veces la gente te pregunta por un ejemplo hoy me duele este o me duele este entonces tú tienes que explicarles bien y yo no no tenía conocimiento a eso yo güey pero que él no vendiste en la pomada de mil usos te quita la hernia te quita el cáncer de todo o sea te duele la rodilla la espalda entonces yo me pregunto por qué no estará solo ese medicamento en los hospitales o sea se cura de todo pues el del eucalipto wey eso sí lo vendí todavía vendiste el eucalipto el pomado eso no sé lo sí sí una pomadita de eucalipto exacto eso sí vendí o marihuanol me acuerdo a veces sí vendía eso también vendía y la gente me preguntaba oye me duele acá me duelen los brazos me duelen la espalda me duelen los pies y yo decía yo pues está bien este además lo aplica unos cuantos veces y ya si se va a calmar el dolor decía pero no tenía mucho conocimiento estados unidos es el país de las oportunidades pero también puede ser el país de la perdición no si no te controlas exacto pues veo yo que eso es si te deja y ya por las cosas allá por ejemplo por ejemplo allá wey está bien barata la cerveza wey está bien barata por eso de eso me refiero si no te controlas exacto ahí están todos los vicios wey aquí quizá no puedes comprar carnal has ido a Las Vegas solo una vez fuimos a traer cohetes con un camarada wey y él dice que quemó cohetes en el 6 de julio creo wey el día de la dependencia ya yo creí que fuiste a hacer un que pasó ayer no 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 he ido pero sí voy a intentar ir voy a intentar ir allá nomás he ido nos fuimos a ver paseamos ahí fue a traer las cosas al wey o sea no tomas por decisión no ejemplo cuando llegaste a los estados unidos ya sabes que hay mucha gente que llega indocumentado pero aún así empiezan a tomar allá en estados unidos entonces les vale verga wey me entiendes pero imagino que vos no ah o sea vos cuando llegaste vos dijiste que voy voy a hacer mi trabajo voy a lo que vengo o sea allí vine a lo que vengo sí exacto sí cuesta wey usted y yo pero fíjate estando allá en esta te aportas y no pasa nada wey si hacemos así como por ejemplo tú vamos allá y hacemos un desmadre como hacemos aquí nos vamos allá desmadre wey por eso te agarra la migración te cometes un error wey viendo a pinche por ahí te para wey me entiendes o sea que no tienes que ser como aquí todo desmadre exacto y ir a ser desmadroso allá en estados unidos no es peligroso wey un ejemplo te pasa algo en el trabajo te resbala te golpeas wey por ejemplo wey ah no me siento bien no wey eso wey necesito que tienes que ir a chequearte con el doctor wey ah sí porque un video yo vi un video en tiktok wey o sea se hizo tan viral que que había un pinche gringo regañando a los culeros regañando entonces le preguntaron del por qué va porque estaba hablando en inglés y el mag eso se hacía la víctima en tiktok miren así nos tratan acá los hispanos abajo aquí si nos tratan aquí los latinoamericanos así nos tratan nos tratan mal los gringos pero la gente que entendía inglés le estaban diciendo en los comentarios el gringo tiene razón no tienes que trabajar si estás enfermo exacto te está echando del trabajo porque estás enfermo carnal ve a checarte ve ve a checarte agarra tu semana tu 3 3 días te dan para te pagan 3 días si wey o sea mucha gente estaba comentando en facebook que ay pinche gringo fue su madre los que no saben inglés pero los que entendían inglés le decían no mames carnal si el gringo te está rogando para que vayas a descansar porque estás enfermo te dan 3 días 3 días de enfermedad una duda que tengo hay gringos pobres si hay si si es la pregunta siempre wey uno piensa cuando están en estados unidos y dicen no hombre los gringos todos son millonarios no quizá quizá no millonarios pues pero nunca les hace falta plata porque el gobierno a veces les paga si no tienen trabajo etcétera etcétera no es lo mismo que aquí es lo mismo por ejemplo yo cuando estaba joven decía para qué voy a estudiar mejor voy a ir a trabajar la banjil o la que sea así hacen los veis allá les vale más no quieren ya quieren salir a la escuela ya quieren hacerles madre y todo pero aparte de que vos vivías trabajando vendiendo yendo de un lado a otro también tenías animales no eres un fanático del de tener varias mascotas si me encantan los animales ahorita hasta estoy pensando ir a traer ahora que vives en la ciudad me imagino que quieres ir a vivir en tu pueblo natal no si si te llama la atención regresar a tu pueblito para ir a a poner nuevamente tu granja de animales sí 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 me gustan los animales los cultivos y todo eso sí lo estoy haciendo todavía allí donde vive mi mamá y ahí tengo unos pocos animalitos pero como que animales tienes ahora palomas nada más tengo unos palomitos se me escaparon mis canarios tus canarios los cotorros antes que antes tenías que varios tenía varios de varias clases de pericos varios de pericos ardías conejos también patos patos un chingo de patos tenía creo que hemos grabado un vídeo donde mostramos el antiguo río donde pastoreabas tus patos sí sí ya ves íbamos a grabar ahí en el río donde y lo más loco es que tuviste un enjambre de abejas no o sea sin conocimiento no eras experto de nada pero tuviste abeja o sea abejas como fue que lograste capturar las abejas sí tuve un enjambre de abejas o de abejas no de abejas 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 abispas no son abejas las abejas son abejas pero sí tuve 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 un enjambre de abejas porque yo miraba mucho Discovery Channel cuando era chico y me gustaba ahí miraba los documentales de abejas como agarrar como mirar la reina todo entonces por eso empecé a ver yo una vez que estaba creo que estaba caminando estaba yendo a una tienda y que de repente miraba las abejas estaban allí en un árbol y dije yo a ver voy a intentar que si es cierto que si existe la reina de la abeja o de las abejas o no sé si es cierto que dije yo fui a chequearlo metí mi mano y si no me hacía nada metí mi mano y miré que de repente miré una una abeja más grande más grande y lo agarré y que miré que se midieron no te picaron no me picaba no me hacía nada y por eso me quedé sorprendido dije si es cierto si existe la reina y me di cuenta que si está más gruesa está más grande pues la abejita entonces lo agarré y se vinieron todos atrás de mí se empanaron mi mano y dije si es cierto dije pero me acuerdo ahorita trae un costal y lo metí la abeja la grande allí la reina lo metí allí adentro de esa de esa de ese costal y que miré que se midieron todos se metieron todo allí entonces dije si es cierto si lo que dice en el Discovery Channel si no lo hubiera visto no lo creería hasta te iba a preguntar y ahorita están las abejas en esta habitación no 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 lo tengo nada pero como sí o sea yo sí vi 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 que tenías tu enjambre te enseñé me acuerdo ahorita te enseñé por eso tuve dos dos pero tuve tuve uno mis primer enjambre la estuve allí y creo que se le chingaron porque yo como te dije yo viajaba yo no me quedaba en la casa siempre viajaba a ir a vender en otros lados o otros otros lugares aquí en Guatemala pues por ejemplo iba en Costa iba en Huehué iba en iba en en otros en todos lados pues en Guatemala entonces una vez que no puse creo que no lo cambié la lámina encima de la de la caja creo que se oxidó creo entonces cuando me di cuenta cuando llegué a la casa y les fui a ver mis abejas y miré que estaban muertas ya todas sentí mal dije chinga y dije yo ¿por qué no se escaparon? pero creo que se acostumbraron allí se acostumbraron en el lugar donde les tenían o tal vez o sea tal vez se escapó la reina y se murieron quedaron solo algunos que se murieron quizás sí pero me di cuenta porque las abejas siempre se mudan de un lugar a otro sí es lo que dije pero se me hizo raro se escaparon o sea se quedaron todas y la única vez que yo sí también he estado viendo panales de abeja una vez sacamos un panal en una casa porque ya ves que vivimos entre el pueblo entre varios árboles y todos llegaron las abejas y íbamos a sacar y si salí todo hinchado en todas partes tus abejas solo los tenías para cuidarlos no para cuidarlos pero ya cada semana santa sacaba yo la miel cada semana santa le echaba la miel para el pan la temporada de pan de semana santa cada año sacaba yo la miel pero cuando se enteraban los amigos también me decían oye es cierto que tienes abejas sí entonces a veces también les sacaba miel les daba para darles a ellos sí por eso carnal pero o sea no solo abejas escuché que también tuviste pescados sí tuve muchos pescados también eres como el noé de esa época te seguían todos los animales hasta me enteré que te seguían los toros no no yo tranquila carnal tranquilízate yo sí me enteré que tuviste no yo yo dije ese es el noé porque les siguen los animales porque tú querías mucha leche pero cuando te empezaron a seguir los toros cabrón era vaca la que tenías que buscar tenías que cobrar una vaca el toro ya la escuché te empezaron a seguir los toros a este carnal no es el noel saber qué le hace los toros que lo persiguen no no creo que debemos de grabar varios videos todavía mostrando esos lugares donde vos recorrías acá sí tenemos que grabar porque para demostrar a la gente que más que todo o sea para recordarnos a nosotros mismos de dónde venimos exacto sí sí tenemos que yo creo que hay varias historias invitado a los a los a los compas que han regresado a los Estados Unidos y quieren compartir su historia con nosotros con gusto hacemos una grabación con ellos mostramos los lugares donde ellos crecieron de niños y cómo ha dado su vida un giro hacia el éxito ¿no? podemos llamarlo éxito porque la mayoría de o sea la mayoría buscamos quizá un éxito financiero un éxito financiero también espiritual y estar bien con la sociedad y todo eso pero más la mayoría por el éxito financiero exacto y ahora que vos ya no sé si está al 100% tu éxito financiero pero yo veo que sí ya vas rumbo a ese éxito ¿no? sí ya realizaste el sueño americano exacto sí aquí en la sala grabándonos igual vamos a vamos a hacer varias aventuras vamos a grabar todas las aventuras que se nos ocurran y también vamos a grabar en el zoológico ¿no? sí vamos a grabar en el zoológico ¿qué día es? se supone que el zoológico de acá en Xela ¿habría qué días? viernes ¿verdad? viernes sí vamos a ir al zoológico creo sí porque hace mucho tiempo que he ido yo aquí al zoológico aquí en Guzantenango gente que el zoológico de Xela es más que todo era un parque nada más se llenaba de puro en el 14 de febrero se llenaba más de parejas que de animales que animales sí cuando se iba ahí en el en el zoológico no iba a ver a los animales no iba a ver los animales nomás iba ahí a pasear a pasear a caminar déjenme en los comentarios cuál cuál ha sido su escena más chistosa que les ha pasado en un zoológico ya creo que un canal estaba besando a su novia y un mono se le quedaba viendo al lugar que lo miren al mono ahí el mono lo están mirando ahí qué cabrón eso y estos vienen a hacer sus cochinazos en nuestra casa bueno yo creo que este es el inicio de las de varias aventuras que vamos a realizar bueno carnal vamos a brindemos por con agüita con agüita vamos a grindar ya que ahora ya solo agua para poder alargar un poquito más la vida pues exacto para cuidarnos más después nos cuidamos cuando ya estamos grandes acá no como dicen va si fumas tomas le quitas un minuto a tu vida entonces con todo lo que hemos pasado la trayectoria mejor agua pura mejor aprovechamos los últimos minutos que nos quedan agua es vida listo pues carnal te agradezco mucho por esta entrevista carnal y como te digo vamos a seguir grabando vos y yo vamos a iniciar este proyecto de grabar varias cosas grabamos lo que nos cruza en el camino exacto así lo vamos a hacer tranquilo no vas a grabar a traición o sea tiene que ser el consentimiento de las personas vamos a ir a conocer varias personas impresionantes y los vamos a estar grabando vamos a estar viajando aquí con mi primo Joel más conocido como el He-Man 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 sí bueno gente pero lo que no sepa mi nombre es Juan-Toc él es He-Man Me llamo He-Man Joel-Toc y nuestra travesía se va a llamar el mundo el mundo Tok sí es un buen nombre ¿no? el mundo Tok mundo Tok sí Tok por nuestro apellido exacto el mundo de los Toks pero lo vas a llamar solo mundo Tok sí así que gente ya sabe suscríbanse a nuestro canal suscríbanse dejen su pulgarcito arriba dejen su comentario y sobre todo comparte este video con sus amigos o familiares para que la pasemos juntos muy bien ¿no? platicando y todo probablemente próximo quizá podamos hacer un video una colaboración contigo que nos estás viendo así que hasta en el próximo video a la próxima adiós